El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 21 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Uso un lenguaje corriente adaptándome a vuestra debilidad propia de hombres. Quiero decir esto. Si antes cedisteis vuestros miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total ponednos ahora al servicio de la justicia para vuestra santificación. Cuando erais esclavos del pecado, la justicia no os gobernaba. ¿Qué frutos dabais entonces? Frutos de los que ahora os avergonzáis, porque acaban en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producid frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna, porque el pecado paga con la muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando con la iglesia, esta carta del apóstol Pablo a la comunidad de Roma, donde Pablo, después de haber hecho toda la reflexión en torno a la necesidad de hacernos siervos del Señor y de su voluntad, ahora profundiza sobre el tema diciendo, su vida, sus miembros, su inteligencia, que antes estaban al servicio del pecado y de la maldad, ahora tienen que ponerlos al servicio de la justicia y de la voluntad de Dios. Con todo el empeño que lo hacían en su vida pasada, deben hacerlo ahora en su vida presente, agradando al Señor. De tal manera que liberados del pecado, ahora puedan dar frutos de santidad. El proceso de conversión no significa únicamente dejar de hacer pecados y dejar de hacer el mal. Esa es la primera etapa. Pero la segunda etapa es comenzar a dar frutos de santidad. Es decir, en la práctica del bien. Hay gente que considera que se va a salvar porque a nadie le hace mal. Esa es apenas una parte. Hay que revisar qué tanto bien está realizando. No es suficiente para salvarse, evitar el mal. Hay que practicar constantemente el bien. Y termina Pablo con esta sentencia. No olviden que la paga del pecado es la muerte. Esa es lo único que el pecado conduce a la muerte. Bien sea la muerte en la relación con Dios, porque perdemos la gracia en este mundo, o bien sea la muerte eterna, si no nos convertimos de nuestros pecados, llegaremos ante el Señor con déficit para alcanzar el cielo y tendremos que experimentar la muerte eterna, la no salvación en la fase de distancia permanente de Dios. Por eso, evitando esa paga, dice el apóstol Pablo, el don de Dios, lo que Dios da a aquellos que le agradan es la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la paga, el esfuerzo, a las buenas obras y a la renuncia al pecado y al mal. Cada uno tendrá que pensar qué tipo de paga espera recibir al final de sus días. Y según lo que espera, tiene que modelar su vida presente para poder obtener los frutos que anhela y espera. Luego en el texto del Evangelio, escuchábamos este capítulo 12 de San Lucas, un poco desconcertante en las afirmaciones del Señor. La primera afirmación es, he venido a prender fuego a la tierra y ojalá que ya estuviera ardiendo. Esa frase así sola puede crear un poco de miedo, pero no es tanto. No está hablando de un fuego de destrucción. De meterle candela a todo para acabar con todos. El fuego del cual habla el Señor es el fuego de la purificación, que era uno de los grandes simbolismos del Antiguo Testamento. Una purificación que se tendría que dar a través de su muerte y sobre todo a través de la resurrección. Un fuego que trae luz, por eso Él se proclamó luz del mundo. Un fuego que congrega como hacían los pueblos antiguos en la época de Jesús. En la noche que no había energía eléctrica, prendían hogueras y en torno al fuego y al calor de la hoguera se reunía la familia a conversar, a compartir. Ese es el simbolismo del fuego que el Señor quiere traer. Amar y purificar, congregarnos, iluminar el camino y hacernos sentir bien en comunidad. Espero un bautismo y ojalá que ya llegara. Está hablando de su bautismo de sangre, de la muerte en la cruz. Ya había recibido el bautismo de Juan, que era para manifestarse como el Hijo del Padre Eterno. Vendría el bautismo de sangre, que sería su muerte en la cruz, el martirio como tal. Y anhelaba ese momento para pasar ese trance y poder disfrutar de la gloria. Y lo otro desconcertante es cuando afirma el Señor, piensan que he venido al mundo a traer paz. Pues no, sino división. Mire que lo que Jesús contrapone a la paz no es la guerra, sino la división. Una división que se dio en esas primeras familias del siglo I y II, cuando muchos estaban abriendo el corazón al Evangelio y querían convertirse, muchos papás y abuelos judíos literalmente preferían ver a sus hijos muertos que cambiados de religión. Y muchas familias se dividieron porque muchos prefirieron abrir el corazón a la fe y acoger a Jesús como Mesías que tener contentos a la gente de casa. Entendieron bien el mandamiento de poner a Dios en el centro y por encima de todo. Y por eso muchas familias se dividieron. Y aquí el Señor manifiesta el signo. El padre dividido con el hijo, la hija con la madre, la nuera con la suegra. A veces nosotros por conservar unas aparentes buenas relaciones en familia terminamos renunciando a nuestra fidelidad al Señor. Y no olviden, aquel que se avergüence o me niegue delante de los hombres, yo me avergonzaré y lo negaré delante del Padre Celestial. Fueron las promesas de Jesús. Por eso nuestra fidelidad al Señor tiene que estar a toda prueba, incluso por encima de los caprichos de la gente que es familia, que a veces quieren desvirtuarnos la fe o hacernos bajar la guardia en nuestro seguimiento del Señor. Primero está Dios. Cuando Dios está en el centro, todos los demás amores se pueden iluminar en su recta medida. Es el paso de radicalidad que nos exige el Señor. Finalmente celebramos hoy esta fiesta anual de la Santa Madre Laura, nuestra primera santa colombiana. Esta mujer que con tanta tenacidad, terquedad espiritual y firmeza tomó como privilegiados en su anuncio a los indígenas de esas zonas que ella visitaba. Y tuvo que luchar para que fueran reconocidos como personas, para que fueran tratadas como hijos de Dios porque también tenían alma. Y tuvo que enfrentarse a la sociedad de la época, a la jerarquía eclesiástica de la época. Y fundó esta comunidad tan querida en las zonas de misión en Colombia y en otros lugares del mundo, las Madres Lauritas, dedicadas al campo de misión en lugares extremos. Las Lauritas han llegado a lugares donde ni siquiera el Estado ha podido llegar. Y ahí hay una Laurita evangelizando, predicando, cuidando enfermos. Una mujer que no se dejó vencer, que con la fuerza del Espíritu Santo llevó adelante no su capricho, sino la obra de Dios en ella. Porque alcanzó a discernir que no era un gusto personal, que era a lo que Dios la llamaba. Y por eso la perseverancia, a pesar de las dificultades, es aquello que engendra en nosotros salvación. Que ella interceda por este pueblo colombiano para que nos dé la gracia también de ir al encuentro del más alejado. no necesariamente en campos distantes de la Amazonía, pero sí el que está más alejado de Dios que puede estar enseguida de nuestra casa en una gran ciudad para ir a su encuentro y pueda regresar al Señor mostrándole el Evangelio con nuestra vida y si toca a veces con las palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!